Venga, hemos visto cómo se reconoce el sujeto, ¿no? ¿Cómo se reconoce el sujeto? Muy bien. ¿Oímos el complemento directo un poquito, no? Sí, espérate que te lo digo. Complemento directo, era un complemento que indicaba Es un complemento que recibe la acción del verbo. Que recibe la acción del verbo, ¿vale? Tiene ciertas particularidades. ¿Cómo se reconocía? Por, haciendo la pregunta, ¿qué? Eso dije yo, que el que le hiciera así, lo abría en cana, le sacaba los intestinos y me los comía, ¿vale? Por sustituir, por dos, dar dos. Eso mejor. No, no, no taches. Te saco los intestinos y me los como. O pasando la pasiva. O pasando la pasiva. Un ejemplo de pasa pasiva sería, por ejemplo, a ver... No, 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 otro. Juan leyó el libro. El libro fue leído por Juan. El libro fue leído por Juan. Y así doy otro complemento. Venga, dijimos que el sujeto... No, sí, pero el sujeto pasaba a un complemento que se llamaba... Complemento agente. Y el complemento directo pasaba a un sujeto especial que se llamaba sujeto paciente. Hasta ahí bien, ¿no? Luego había un complemento directo especial que era el complemento directo de persona. Cuando se refería a una persona o a un animal, ¿qué era lo que cambiaba? Que cuando se refería a una persona o a un animal, ¿qué era lo que cambiaba? Yo besé... A mi novia. No, este ejemplo no me gusta. Yo... Yo... Que tú te lo crees, estudiar. Te hace esquema. De lo que eso resume, en la siguiente página hace un esquema. Te lo aprende. Pues te lo aprende. Yo... Lo aprende. Hoy no se me ocurre nada ninguno. No. 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 Solo se me ocurre este Yo compré José Yo compré A El árbitro Si Pero para que se vea la A Diferente de yo compré un libro ¿Vale? Sin embargo hace la misma función Entonces, cuando es una persona Un animal Se le pone una adelante ¿Vale? ¿Ok? ¿Aceptamos barco o no? ¿Seguro? ¿De qué? Sí Te cuidas la feria Ah, hoy que no hay Mañana Que pierda el Madrid Yo compré A el árbitro Yo compré un libro Venga, otro verbo Que se ponga distinto ¿Cómo? Venga, otro ¿Otro? ¿Otro? Que no lleve A Cuando sea una cosa Y que lleve A Cuando sea una persona Comprar Ya se me ha ocurrido uno Yo comí Yo comí pollo ¿Vale? Ahora si me como una persona Yo me comí A mi perra Puede ser un animal también ¿Vale? ¿Vale? Comprometo directo Yo me la comí ¿Vale? Yo me lo comí Sigue siendo igual Yo lo compré Al árbitro Al libro Pero cuando una persona Un animal Algo que tú quieres Lleva Complemento Es complemento directo Venga, el siguiente ¿Cuál es? El siguiente complemento El indirecto ¿No? ¿Cómo es el indirecto? El indirecto Suele ir siempre Que va al directo ¿Vale? Que va al directo Va al directo Y el indirecto ¿Cómo va? Yo di Cuidado conmigo Un beso A tu novia ¿Vale? Yo di un beso A tu novia El complemento indirecto ¿Empieza con A o para? Normalmente es con A Y los lingüistas E indica El objeto El objeto Que recibe La acción conjunta Del Sujeto Y el complemento directo Tú da un beso ¿Quién recibe el beso? Es un sintoma Proposicional Complemento indirecto Se puede sustituir Por Pronombre Me Te Se Le Les Nos ¿Vale? Ok ¿Qué más Puedo decir Del indirecto Rocío Dije tu padre que te vaya Que no lo he visto hasta ahora ¿Cómo se llama tu padre Rocío? Lo voy a guardar Ah no lo tengo Lo tengo Venga Que no lo he leído hasta ahora ¿Vale? ¿Qué más? Otro ejemplo Compré Caramelos Para los niños Ay Que se deben las intenciones ¿Qué los quiere comprar? Los quiere pervertir Caramelos ¿Qué sería? Cede Para los niños Indirecto Cosas curiosas ¿Tienes algo que hacen en casa? ¿No? A para los cestos Tampoco quedamos ¿No? Para jugar Venga Si sustituyo Uno nada más Sería Les compré caramelos ¿Vale? Pero si sustituyo Los dos ¿Cómo me queda? Se los compré Se los compré Fijarse Que no es Le los compré Porque le los compré Queda feo Entonces el indirecto Esto sería el directo ¿Vale? ¿Me meto con los circunstanciales ¿O no? A las 5 Hostia, ¿verdad? Le dice a las 4 Ah, la más gente a las 4 Venga No, a las 5 A las 5 Si no Va a hacer peor ¿Vale? Prepárate que esto es nuevo ¿Eh? Venga Compréjate Con los circunstanciales ¿Lo sabéis o no? Sí Bueno, entonces no lo explico No, bien, explícalo Hay un montón ¿Vale? Y tienen todas las formas Pueden ser sintomas nominales Sintomas preposicionales Sintomas adverbiales ¿Vale? Y indican circunstancias del verbo Vamos a ver qué circunstancias tiene el verbo ¿Qué circunstancias tiene el verbo? Pues puedo decir En qué momento se produce El tiempo De tiempo Llegué tarde Puede ser un sintomas adverbiales O puede ser una preposicional Llegó a las 3 De tiempo De lugar Venga, de lugar ¿Cómo sería? Estoy en Madrid Estoy en Madrid Estoy en Madrid Mentira Mentira Llegué Allí Puede ser también adverbiales De lugar De modo No Eso es atributo De modo sería Lo hiciste mal O lo hiciste bien O Se fue Rápidamente Todo lo que termina en mente Es un adverbio ¿Vale? ¿Pero qué? ¿Qué más? De cantidad De cantidad De cantidad es mi favorito ¿Hay mucho tráfico? No No ¿Cómo mucho? Te quiero mucho O como mucho Si yo digo Hay mucho tráfico Esto es una confusión Mucho Es un determinante Indefinido ¿Por qué? Porque tiene un nombre al lado Para que sea Un adverbio de cantidad Como mucho Tiene que ir solo Te quiero mucho Te quiero poco Te quiero demasiado Te quiero para acostarme contigo No Uy lo que ha dicho ¿Cómo? ¿Quieren unas gafas? No, ahí sería Completo directo Te quiero mucho ¿Qué más? ¿Qué más? Como mucho Como poco ¿Qué más? ¿Qué más tipos hay? De causa Lo hice por Lo hice por Indica Porque a eso algo Responde A la pregunta Lo hice por amor Venga otra De finalidad De finalidad Lo hice Para 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 fardar He visto el niño Que fumaba Para chulear Uno Que sale en la tele Pero eso Tiene años Lo podéis buscar ¿Y va a dejar de fumar? Sí Lo prometo Lo prometo ¿Tú por qué fumas? Porque así soy más chulo ¿Y tú cómo lo sabes? Porque tengo el pibodo así Pero yo me fumo Sí Pues niño Pues sí Pues venga Pues lo dejo Con 13 años ¿Y qué ganan? ¿Qué ganan? Cáncer Cáncer Como decía En una serie Son palitos Para el cáncer Claro Es verdad Cuanto más te metas Antes lo coges Luego para correr Y eso Te ahoga Venga ¿Qué más? De compañía De compañía Fuimos Con tu prima Y a mí Que tu prima Venga De instrumento Pues por una vez La vida Me voy a acordar De todo De instrumento No, no Es que siempre se me olvidó Alguno Pero ya no De instrumento Lo corté Con el cuchillo Toma ya Que tío Que campeón Venga Me falta De material No, de material ¿Cómo sería? No, de material No No lo voy a poner Me falta De negación De negación No Voy a clase Te corto la cabeza Y que más La afirmación ¿Cuál es? Si lo haces Si lo haces Vale De la afirmación No lo uso Yo lo hago Y ya está Pues nada Dos o tres